Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren comprobarlo, la historia le dirá. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Guadalajara, guadalajara, guadalajara Guadalajara, guadalajara Oh, ya, 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 la que pa' que pueblito Oh, ya, 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 la que pa' que pueblito Oh, ya, 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 la que pa' que pueblito Tú que conservas agua del pozo en tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara 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 Guadalajara